Los encuestados califican el segundo año de gobierno con una nota global de 8.51 y un 8.7 de nota para el propio mandatario, según indicó la reciente encuesta de la UDOB. De acuerdo con los investigadores, en este resultado influye mucho la estrategia mediática puesta en marcha por el Ejecutivo. Este gobierno vive de la popularidad. Su principal criterio de legitimidad no es la ley, no es la norma, es el respaldo social. Por ello, la principal apuesta, si en algo impierte este gobierno, es en su estrategia de medios. En cuanto al manejo de la pandemia, los salvadoreños encuestados calificaron con una nota de 9.04 a la gestión presidencial. Vemos que para el 61.1% de la población salvadoreña declaró sentirse muy beneficiada con el trabajo que está realizando esta administración para controlar esta crisis sanitaria. Además, un 72.4% de la población participante consideró que la delincuencia ha disminuido. Pero en concreto, con la principal política de seguridad que esta administración ha implementado en estos 24 meses, vemos cómo hay un decrecimiento de 11 puntos porcentuales entre el grupo de ciudadanos que considera que este plan está ayudando en algo o en mucho a reducir la delincuencia en el país. A nivel general, la investigación muestra que 9 de cada 10 salvadoreños aprueba el gobierno de Bukele, por lo que el mandatario cuenta con una nota global de 9.8 en lo que va del quinquenio. Un 92% de la ciudadanía muestra calificaciones que están entre 6 y el 10 en este segundo año de gestión. Además, vemos una percepción favorable en relación a las condiciones generales del país. Para girar esta encuesta, el UDOB tomó una muestra de 1.275 entrevistados de 14 departamentos del país.